Está con nosotros Ana Margarita Vigil, Presidenta Nacional del Movimiento Renovador Sandinista para analizar el fallo de la Corte Suprema que despoja a la coalición opositora de la personería jurídica del Partido Liberal Independiente. Muchas gracias Ana Margarita por estar con nosotros. Hola Carlos, gracias por invitarme. La pregunta que todos nos hacemos es por qué el Presidente Ortega y el Frente Sandinista toma esta decisión cuando en realidad las encuestas lo ponen en una situación bastante cómoda, más bien dicen que su apoyo se ha ampliado. Parece que las encuestas no están tan buenas, parece que él sabe y tiene acceso a las encuestas de verdad, a las que no dicen que su base se ha ampliado, a las que le dicen que hay muchos problemas en este país que él no ha resuelto, que a pesar de tener una macroeconomía estabilizada, a pesar de que hubo un flujo de ingresos provenientes de la cooperación venezolana y de los acuerdos con Venezuela, esas cosas están cambiando y además no ha logrado resolver los problemas de la gente, hay malestar y la gente quiere un cambio. Eso es lo que las encuestas que Daniel Ortega leyó dicen y por eso no quiere someterse a una elección ni siquiera en las condiciones del 2011, que él se pudo robar, porque sabe que esta no va a poder robársela. Las elecciones del 2011, a pesar de las denuncias de fraude y la opacidad denunciada por la misión de observación de la Unión Europea, al final de cuentas fueron unas elecciones competitivas porque participaron otros partidos políticos. ¿Qué opción le queda ahora al electorado cuando el presidente Ortega prohíbe la observación electoral en unos comicios generales y además de eso prácticamente deja a la oposición sin una casilla para participar? La opción sigue siendo la misma, Carlos, que hemos tenido, es poder luchar en las calles y protestar desde distintos espacios para poder recuperar el derecho a decidir y abrir esos espacios. Esa es la opción que tenemos, que tiene la ciudadanía, no solamente desde partidos políticos, sino desde los distintos espacios. Yo creo que ha habido una positiva reacción de denuncia de parte de la empresa privada, ya que sacó un comunicado, esperamos otros en este periodo. Nosotros necesitamos reaccionar, todos los nicaragüenses, no solamente los partidos políticos, y eso es lo que nos queda en este momento. Ahora, ¿es revertible? Sí, es revertible. Esta es una resolución de la Sala Constitucional en clarísima violación a la competencia del poder electoral. Y eso lo está haciendo Daniel Ortega porque sabe que tiene que dejar el hilo legal suelto precisamente para rebobinar cuando la presión sea lo suficientemente fuerte para hacerlo rebobinar. Pero, ¿cómo se puede revertir esta decisión de la Corte Suprema y también todo lo que ha dicho el presidente Ortega para hacer unas elecciones que son una farsa, al final de cuentas? Mira, lo que la experiencia nos ha dicho en estos años es que solo la movilización logra hacer esos cambios. Mira, tenemos cuánto tiempo desde que el canal iba a comenzar, y no ha comenzado por la movilización en la zona del canal. Los cambios, los propios cambios de Ocupains se lograron, la resolución en favor de los adultos mayores se lograron por la protesta. ¿Por qué Nina Limón se resolvió y los sindicalistas lograron que se respetara el convenio colectivo? Por la protesta. Nosotros lo que vemos es que en los temas en este país en donde hay protestas sociales, hay cambios. Daniel Ortega es susceptible a la presión social y hay que usarla. El éxito que ha tenido y que tuvo en el 2011 es hacernos creer a todos los nicaragüenses que era imposible cambiar su decisión de fraude. Que hiciéramos lo que hiciéramos no lo íbamos a cambiar, y eso es una gran mentira. El poder está en nuestras manos y lo podemos lograr, pero tenemos que salir y pronunciarnos. No solamente desde los partidos políticos, sino desde todos los espacios que tengamos. Hemos oído a varios grupos de jóvenes y también de personas adultas que no participan en los partidos políticos de la coalición, pero que están interesadas en hacer acciones de denuncia por lo que está pasando. Yo creo que esa es la línea a seguir en este momento. ¿Cómo convocarían ustedes a aquellas personas que están descontentas con el sistema político, pero que al mismo tiempo rechazan la corrupción, sufren desempleo, el problema de la economía cotidiana? ¿Qué harían para convocarlos? Si nosotros queremos un presidente que respete los derechos de todos los nicaragüenses y queremos una asamblea que en efecto legisle para los nicaragüenses con el precio de la luz eléctrica que debería de ser y no se estén robando el subsidio con el costo de la gasolina por lo menos equiparada a la media centroamericana y no la más cara centroamericana, si no queremos tener problemas de agua y queremos tener un gobierno que realmente resuelva los problemas de este país, tenemos que recuperar nuestro derecho a decidir. Y eso nos convoca a todos, no solamente a los militantes de partidos políticos. Aquí es clave que logremos entender que nuestros problemas sociales y económicos, el hecho de que nuestras familias se están yendo de Nicaragua a buscar trabajo a otro lado, tiene que ver con que este gobierno no nos permite a nosotros cambiar de autoridades y demandar a nuestras autoridades el respeto a nuestros derechos. Y esa es la lógica de la movilización en estos momentos, recuperar nuestra libertad, una Nicaragua en donde todos podamos participar y ser parte de la solución. Ahora ustedes tienen ante sí como oposición un trabajo titánico, es decir, ya no solo se trata de luchar porque en Nicaragua se reintegra el derecho a la elección de los representantes con elecciones transparentes, libres y competitivas, sino precisamente eso, de que gente que está metida en el día a día de la subsistencia en este país decida participar en política. Ustedes tienen este discurso de la libertad, de la democracia y eso, pero pareciera que no calara directamente en la persona que tiene que tomar todos los días un autobús para trasladarse hacia una fábrica de ropa, producir para poder alimentar a su familia. Esa persona tendría unas mejores condiciones de vida si pudiera escoger a sus autoridades y sus autoridades se debieran a su voto y no al dedo de Daniel Ortega. Ahora, el 70% de la población dice, y si en algo son verdad las encuestas en ese dato, que aquí se necesita observación y se necesitan elecciones limpias. Y el 70% lo dice, en algunos casos hasta el 80%, porque sabe que eso es lo que necesitamos para poder cambiar la condición de vida de la gente. Es clarísimo que si queremos derogar la ley 840 y anular la concesión canalera, necesitamos salir de Daniel Ortega y en el campo, en la zona canalera, están claros de eso. Es clarísimo que si nosotros queremos tarifas que estén al alcance del bolsillo de la gente y no tener la canasta básica al doble de un salario digno en Nicaragua, nosotros tenemos que cambiar de gobierno. Ese es el punto toral aquí en esta discusión y lo tenemos que hacer ahorita, porque además se cierran los espacios y cerrar los espacios implica abrir otros que no queremos ver. Vos y yo somos de esa generación que vivió aquí la guerra. Nos fuimos a combatir, pero nuestros hermanos fueron, nuestros familiares fueron. Todos tenemos un muerto en nuestra familia. ¿Es eso lo que queremos? No, vieras la cantidad de llamadas del campo que yo he recibido desde ayer para hoy, diciéndome, no Margarita, si la solución es que aquí tomemos las armas. No, no es esa la solución, pero no puede ser quedarnos en nuestras casas, porque de todas formas la bomba va a explotar. Tenemos que salir y resolverlo. Ustedes organizan un plantón para mañana viernes en Metro Centro. Nosotros estamos convocando a todas las estructuras de la Coalición Nacional por la Democracia en el Pli a las 8 de la mañana y después saldremos, bueno, para tomar decisiones y de algunas acciones en las que estaremos convocando desde el nivel local hasta el nivel nacional y después saldremos en plantón, tendremos el plantón a las 11 de la mañana en Metro Centro. Este es un plantón que obviamente convocan partidos políticos, pero también otras personas que están convocando a título personal. No es un plantón de un partido político, es un plantón por recuperar la democracia en Nicaragua y la libertad en Nicaragua. Así que le pedimos a la ciudadanía que no es parte de partidos políticos que llegue, que llegue con su bandera azul y blanco, que diga yo estoy en contra de lo que está pasando, yo quiero un cambio en Nicaragua. Aunque no vayas a votar por la coalición en la boleta, tenés que estar clara que si querés tener elecciones competitivas y que el voto se cuente, es necesario que estén las opciones reales en esa boleta, porque no lo tenés. Además de este plantón harán llamados a marchas masivas para que la gente se pronuncie por lo que ha pasado con lo que se podría decir la violación total al derecho a decidir en este país. Mañana en la mañana, con la presencia de las distintas estructuras de la coalición, estaremos tomando algunas decisiones de acciones próximas. Vamos a hacer distintas acciones, pero también lo que estamos diciendo es que seamos creativos. Aquí en este país hay mucha creatividad, usémosla para defender nuestro derecho. No esperemos la consigna de un partido político, hagámoslo. Desde poner la bandera azul y blanco en tu casa, o pronunciarte o hacer una acción simbólica y creativa, y subirla en las redes sociales, pronunciarte por una Nicaragua en libertad es clave en este momento. Y eso es lo que estamos pidiendo y sentimos, te lo digo sinceramente, yo siento un cambio de ayer para hoy, porque en efecto, Daniel Ortega podría creer que esto le conviene, no sé. No sé si lo pensaba o simplemente lo hizo por impulso, porque sentía que la coalición en efecto estaba tomando más aire del que él pensaba que iba a tomar, pero lo cierto es que aceleró un proceso de indignación nacional y nos está preparando y nos está fortaleciendo como verdadera alternativa democrática. En este país, quien esté de acuerdo con lo que Daniel Ortega hizo, está claramente del lado del violador de los derechos humanos, del opresor, y no es una verdadera oposición en este país. Ahora, dentro de los partidos y organizaciones que conforman la coalición nacional por la democracia, ¿hay alguna casilla que esté disponible en la que ustedes puedan participar ahora que la Corte Suprema le quitó la representación jurídica del Pli? Nosotros no vamos a valorar la posibilidad de participar en otra casilla. Nosotros vamos a reclamar nuestro derecho que nos corresponde de participar en la casilla 13 del Pli, que es la casilla que la coalición decidió ocupar para estas elecciones y es además a quien le corresponden los primeros miembros y presidentes de los consejos electorales departamentales y municipales y de mesa, y que es una de las grandes preocupaciones de Daniel Ortega saber que, aunque corra, aunque acuchille a nuestros fiscales, ahí va a haber una persona de la coalición mesa por mesa, centro por centro. Esa es una de las grandes preocupaciones y no lo vamos a dejar pasar. Nosotros ya tenemos esa experiencia como MRS, ya nos quitaron la personalidad jurídica en el 2008, nos la secuestraron en esas mismas condiciones. No vamos a dejar que pase esta vez. El secretario general de la OEA se pronunció hoy sobre lo que pasa con Nicaragua y pidió que haya elecciones transparentes y libres en el país en las que puedan participar todos los partidos políticos. Pero si no se revierte la situación actual tras el fallo de la Corte Suprema, ¿qué pasa con la coalición? ¿Qué pasa con ustedes de cara a las elecciones de noviembre? Si este fallo no se revierte no van a haber elecciones, Carlos. No hay forma de que hayan elecciones y no van a haber partidos para que participen en una elección competitiva. Aquí nosotros necesitamos recuperar esa casilla y lo vamos a lograr. Y en efecto es bueno que toques el tema de Almagro. Este es un problema que nos concierta en los nicaragüenses y nosotros tenemos que resolverlo. Pero necesitamos del apoyo de la comunidad internacional. Nicaragua es firmante de compromisos vinculados al fortalecimiento de la democracia en este país. Y nosotros estamos apelando a eso. Hay un lobby internacional que ya se comenzó de cara a poder poner en evidencia lo que está pasando en Nicaragua. Y este no es el 2011. Daniel Ortega no se puede salir con la suya como se salió en el 2011, que tenía a Chávez vivo, que tenía a sus amigos del ALBA ganando elecciones masivamente, que tenía un flujo de dinero por la cooperación venezolana. No es el 2011. Aquí ya mucha agua pasó en este país. Muchas gracias Ana Marbieta por estar hoy con nosotros en el programa. Muchas gracias.